Hola amiguitos, bienvenidos a mi canal Sorpresas Felices y Juguetes Divertidos ¿Quieren aprender a hacer esta super pelota antiestrés? Está bastante pesada, les comento que tiene más de un galón de slime en su interior Está gigante y la verdad quedó hermosa Si ustedes quieren aprender a hacer esta pelota antiestrés, no se pierdan el video ¡Vamos a comenzar! Y por aquí tengo mi globo que está bastante grande También tengo mis Orbeez, tienen 100 por cada paquetito Vean qué tamaño de estas Orbeez, están gigantes Ya me imagino cuando le agreguemos agua, van a crecer enormes Y este globo también es bastante grande, van a caer bastante Orbeez Voy a meter estas Orbeez adentro del globo Pero yo creo que no voy a meterlas todas, voy a meter unas 50 nada más Porque está así, se hace gigante y se rompe Y para meter las Orbeez en el globo vamos a necesitar una boquilla de algún envase Este es de agua Ahora lo que voy a hacer es meter la punta de la boca del globo Y vamos a meter las Orbeez Como les digo, solo voy a calcular porque no le quiero agregar todas Siento que van a ser muchas De hecho ahí ya siento que son bastantes Y no sabemos exactamente de qué tamaño crezcamos Agregarle un poquito más Ya si se revienta el globo, lo intentamos de nuevo Miren aquí están nuestras Orbeez, ahora vamos a agregarle agua Por aquí ya tengo mi globo, está lleno de agua, creo que le agregué mucha Pero si le sobra lo que vamos a hacer es sacársela Y para poder sacársela lo que vamos a hacer es cerrarlo con una liguita Estas que es para el cabello Estas liguitas son muy gruesas, entonces si queremos desatarla no va a pasar absolutamente nada Y va a estar nada más con quitar la liguita y no se va a romper Ahora vamos a dejar reposando nuestro globo aproximadamente por 72 horas Que es cuando las Orbeez alcanzan su tamaño máximo Miren ahí están todas, si las alcanzan a ver Y vamos a dejar reposando este globo Y ya tengo por aquí mi globo La verdad es que creen que no me convenció mucho el tamaño Yo pensé que iba a quedar un poco más grande Y lo que voy a hacer es cambiarlo para este globo que tiene un tamaño súper grande Este se supone que crece hasta 90 centímetros ya inflado Obviamente no lo voy a inflar de 90 centímetros Pero voy a meter todas estas Orbeez que tenemos por aquí en este globo Las voy a pasar a este Y además también voy a meter todas estas Orbeez que tengo por aquí en este recipiente Y que son las que venían en nuestro globo sorpresa de Orbeez Vamos a pasarlas Voy a intentar pasarlas de globo a globo a ver si me resulta Y ya junté las dos bocas de los globos y voy a ir pasando las Orbeez poco a poco Y miren parece que sí está resultando Pensé que no iba a resultar Vamos a ir pasándolas todas Es que aquí me equivoqué del tamaño del globo Pensé que iba a quedar más grande Pero lo que pueden hacer ustedes es meter las Orbeez en el globo Cuando están pequeñas y después agregar el agua Como le hicimos en un principio Solo que yo quiero que quede un poco más grande Ya terminé de pasar todas las del globito acá A nuestro nuevo globito Ahora para pasar todas las que estaban en el recipiente Voy a utilizar una botella de estas grandes Estas por lo regular son de detergente O de limpiapisos Y vamos a hacerlo de siempre Vamos a inflar un poco nuestro globo Y simplemente vamos a voltear nuestra botella Y vamos a vaciar todas estas Orbeez Y ya terminé de vaciar nuestra pelotita La verdad es que está exageradamente pesada No puedo ni moverla bien Está algo exagerado Vean este tamaño Si se alcanza a presear muy bien en la cámara el tamaño Vean como se ve mi mano al lado Vean esto Y esta pelotota Porque en esta ocasión no es pelotita La voy a asegurar también con estas bolitas La verdad es que le iba a poner unas ligas más pequeñas Pero seguramente se van a reventar Entonces la voy a asegurar con estas Que están bastante duras Y son para el cabello Y son para laija Y son para其 Joining Gracias. 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 La super pelota. ¿Saben cuál es el problema? Que hay que aplicar bastante fuerza para que salgan todas estas bolitas. No salen así. Simplemente porque no la podemos cubrir con la pelota. Gracias. 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 Gracias.